Hoy queremos caca de la... Estamos con el señor Bastante... Señor Bastante... Señor Bastante, ¿qué? Inconforme, Bastante, inconforme. ¿Quién dijo eso? Cuéntenos por favor, rapidito, ¿por qué protestan? Hoy, gracias. Porque estoy harto, esto no puede seguir así, no. ¿Y por qué estás harto, don Bastante? Pues estoy harto de que nadie recoja la caca de sus mascotas y de que cada vez que uno viene al parque, queda untado hasta el cogote. Por eso este grupo de manifestantes y yo, hemos decidido orinarnos en este parque para protestar. ¡Ay! ¡Sí! ¡A la vio! 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 ¡A orinarnos! ¡En el parque! ¡Ra! 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 Pues yo estoy completamente de acuerdo. ¡Listo! Así que procedamos. ¡De una! ¡Un momento! ¿Pero qué están haciendo? Señor Bastante, la protesta que usted encabeza es totalmente válida y justificada, ya que recoger el excremento de las mascotas es una norma mínima de convivencia. Esa es una obligación que tenemos como ciudadanos. Pero otra cosa es que ustedes en señal de protesta, se orinen en el parque, porque eso no es civilizado y lo sanciona el código de policía. Además es igual de grave a no recoger el excremento de la calle. ¡Eso! ¡Bravo, Yasmisita! ¡Bravo! Lo mejor que puede hacer es llevar su queja ante un tribunal. Está en todo su derecho. ¡Yasmisita, alcalde! ¿Y dónde está ese periodista, disque de serio, que mandaron para acá? ¿Eh? ¿Dónde está? ¡Claro! ¡Se arrepintió! ¡Se agobardó! ¡Pepino, qué pasa! ¡Ah! ¿Pero qué? Es que me fui a hacer una cosa que nadie puede hacer por mí. ¿No oyeron que si me hago en la calle la policía me amonesta? Y como gano poco, como poco y orino poco, no puedo darme el lujo de pagar multas. ¡Ah! ¡Ay! ¡Pero hay! ¡Ah! Yo le sugiero seguir su manifestación sin orinarse en el parque. ¡Ah! ¡Porque si estoy en mi derecho! ¡Mira que si puedo! ¡A ver! ¡Todos! ¡Juntos! ¡Oiga! ¡Oiga, señor Bass! ¡Ah! ¡Ah! ¡Covien! ¿Usted también? ¡Tan cochino! ¡Llegó la policía! ¡Súbase a los pantalones! ¡Sálvese quien pueda, señor Pefino! ¡No tengo para pagar la multa! ¡Si vea, ahora me tocó dedicarme a hacer huelgas de hambre! ¡Permiso! Y eso fue todo desde el parque con el señor bastante inconforme. ¡Y sigan en el estudio más bien! ¡Ah!